Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a otro vídeo de Pokémon GO Hoy voy a aprovechar que es el último día ya de este evento de Pokémon tipo planta Que sinceramente, fijaos en de cerca, yo no veo Pokémon tipo planta, al menos en la zona donde yo juego No sale, aquí ha salido un Bulbasaur de cebo, hemos puesto todo esto lleno de cebos Porque voy a ir andando ya que son de 6 horas, pues apetecía hacer esto, sabéis chicos Pero sinceramente yo no veo tantos Pokémon de tipo planta, o sea, en Bulbasaur ya solía aparecerme, ya lo sabéis todos Así que no sé en vuestras zonas, decidme en comentarios si en vuestras zonas sí que aparecen muchos Pokémonitos de tipo planta Porque al menos aquí donde yo juego en España, en mi zona concreta, no aparecen más, o sea, aparecen los mismos Así que no he entendido muy bien este evento, sinceramente no he visto nada nuevo, vale, no veo más Pokémon de tipo planta Lo único que veo diferente es que los cebos duran 6 horas, que sí, está bien, se puede aprovechar para sacar bastantes polvos telares Que es lo que estoy haciendo yo ahora mismo, así que no lo entiendo, sinceramente Y por cierto, voy a aprovechar, ya que estamos, ya que ha estado lleno de cebos Para hacer un vídeo que se me ha olvidado ya con el primero Evolucionando todo lo que capture, vale chicos, voy a tirarme aquí un huevo surte Y vamos a ir evolucionando todo lo que salga Y así, pues bueno, ya que este evento a mí sinceramente no me aporta nada Vale, al menos iremos evolucionando todo y aprovecharemos estos cebos que duran 6 horas Vale chicos, tiramos aquí una Pokémon al Centred Y ahora lo evolucionaré Y estaré aquí media horita evolucionando todo lo que pille Y a ver si sale algo así, bueno y decente Voy a ir andando por todos estos cebos todo el rato, de punta a punta Y a ver si salen más Pokémon de tipo planta de los cebos Pero como os digo, no... A mí sinceramente es el primer evento que veo que no sacan nada así un poquito interesante Al menos que cambie un poquito las ganas de jugar, ¿sabéis? No, de tipo agua estaba bien porque buscabas al Magikarp Sí que habían muchos más Pokémon de tipo agua Pero en este yo al menos, como os digo, no veo más de tipo planta Y sinceramente me ha cabreado bastante Espero que me digáis vuestros en comentarios que a vosotros sí que os aparecen más Porque yo os digo que yo no veo nada de nada Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Un Magikarp, si sale Shiny ya me da algo, chicos Venga, 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 venga Uh, 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 lástima Vale, vaya piña Uh, tengo poquitas, vaya piña ya, eh Tendría que empezar a tirarlas solo en Pokémitos que me interesen Como Dratini, Slarmitas, Marips, en fin Esos Pokémitos de las mini épicas son los más interesantes para tirarles las vallas piña Aunque un Magikarp siempre está bien Porque los Yardos ya sabéis que suben bastante Y para atacar van bastante bien Vale, por aquí está este Magikarp Vamos a valorarlo a ver si sale uno bueno Pues realmente fuerte no Vale, este no lo voy a evolucionar, chicos Vale, un Magikarp, un Magikarp no ¿Y qué más hay por aquí? Vale, estoy evolucionando solo en plan experiencia, eh, ya está Aprovechando, como os digo, los cebos que duran muchísimo Vale, una Pokéball para el Poliwag Perfecto Vamos allá, este sí que lo voy a evolucionar Vale, a ver si se atrapa Y voy a seguir andando hacia los otros cebitos A ver, Poliwag, amigo mío Tío, no te me vayas Venga, una Super Ball por aquí Perfecto Vale, y venga, va, a ver si se atrapa Lo que no tengo es Roca del Rey Habrá que hacerlo en Poliwrath Si tengo suficientes caramelos Si no, Poliwyr Vale, y ya está Ya hacemos experiencia Que al final es lo que me interesa ahora mismo Vale, si el juego no te da nada nuevo Pues tú mismo te lo haces Vamos a hacer aquí el Poliwild Y después haremos ese Poliwrath A ver si sale buenecillo de ataques Tipo agua o lucha Los dos, sinceramente Me dan un poquito igual Vale, ahí está el primero Experiencia que me llevo yo Ahora con ese huevito de la suerte Perfecto Y vamos a darle ahora al Poliwrath Vamos allá, chicos Me quedo, eso sí, sin caramelos ya Del Poliwrath Venga, venga, venga A ver si sale con ataques de agua o de luchas Cualquiera de los dos me sirve, la verdad Pero que salga o todo agua o todo lucha Si no, no sale igual de rentable el Pokémon para luchar Vale, ahí está Vamos a ver qué tal sale Pues golpe Roca y puño dinámico Pues ha salido con los dos ataques de tipo lucha Eso está muy bien Bastante bien el Poliwrath No ha salido excesivamente bueno Pero fijaos que no paro de capturar Pokémon de tipo agua Sí que es verdad que estoy en una zona donde solían salir muchos Pokémon de agua Pero con evento de planta En lugar de Pokémon de agua deberían salir de planta No sé, es que en serio que no entiendo bien este evento Por qué anuncian Pokémon de tipo planta y después no aparecen más En fin No pasa nada, ya sabéis que yo soy positivo Y saco algo bueno de este evento Que es esos tebitos de 6 horas Así que a evolucionar todo lo que me sale Y hacer experiencia A ver si llego a nivel 38 En no demasiado tiempo Obviamente voy a tardar Porque son 2 millones y medio Pero bueno, poquito a poquito Al final se va sumando esa experiencia Y cuando menos te lo esperas Pum, subes de nivel, chicos Hay que sacarle todo el máximo provecho Vale, aquí está el Shiki Perfecto Un Shiki con picotazo y megacuernos Son ataques bastante buenos para Shiki Vale, voy a coger la Staryu ya que es de Ceo Antes de que se vaya Y después ya pideremos ese Psyduck Vale, ahí estamos por la Staryu Ahora cogemos el Shidak y el Magikarp Voy a irme hacia los otros cebos A ver si allí salen más pokémitos de tipo planta Vale, porque en estos 4 de aquí Están cerquita de un supuesto río Que ya no está Pero como en el mapa sale un río Entonces salen pokémitos de agua Pero en esos 4 de allí no En esos 4 de allí sale más variado Así que vamos a ver si allí salen más de planta Vale, chicos Vale, vamos a ver si sale la Staryu Con el pistola, agua y el hidro Bomba estaría bastante guay O sea, la verdad es que sí Vamos a ver, vamos a ver Vamos a Staryu, por favor Vamos a Staryu Vamos Ah, pistola, agua y joya de luz Qué lástima esa joya de luz, chicos No me gusta nada Por cierto, aparte de decirme Si os han salido pokémons de tipo planta Decirme cuál es el mejor pokémon Que habéis capturado, vale La épica más buena De este evento de pokémons tipo planta Yo que sé, ha escogido un Venusaur Un Exeggutor, vale Porque me interesa saber a ver Qué cosas os salen a vosotros, chicos La verdad, si comparamos A mí de momento ya os digo Que no me ha salido nada de nada O sea, en lugar de salirme más cosas Me salen menos que antes Ya os digo que no me está gustando Nada de nada Este evento Pero bueno, evolucionamos al Psyduck Y voy a seguir andando Hacia los otros cebitos De paso a lo mejor abro algún huevo Ya que estoy aquí andando Entre cebo y cebo También está muy bien eso A ver si sale ese Goldack Con ataques buenos de agua también Pistola, agua y drobomba Vamos, Goldack Que tú puedes, amigo Vamos a ver El Goldack sale con Pistola, agua Y rayo, hielo Lástima ese rayo, hielo Que no me acaba a mí De convencer Pero bueno Vamos con el Magikar Y también es rojo Qué lástima, qué lástima Yo quiero uno Shiny Maldita sea, chicos Todo el mundo tiene Shiny Y yo no lo tengo Ahora sé que muchos me dicen David, yo no tengo el Shiny No digas que no lo tiene nadie Ya lo sé Me refiero de la gente Con la que yo juego Como Melo, como Raven, como Andrés Ellos todos tienen un Shiny Y yo no Vale, chicos A eso me refería Valoramos el Magikar Podría mejorar Nada Vale, transferimos por aquí Vamos a ver A ver, he hecho transferir Amigo mío Transfiérelo Vale, ya ha llegado A los otros cebos Vamos a ver Fijaros Un Bainsproth Vale, el único Pokémon de planta De momento que llevamos O sea Bueno, y el Bulbasur Perdón Está la cosa, como os digo Un poquito lamentable Y fijaos que ha salido un Saida Con Dodrio Pero, en serio Solo un Bainsproth Es bastante Es bastante deprimente, chicos Bastante deprimente Pero bueno, no pasa nada Como os digo Estoy haciendo experiencia Con el huevo suerte Así que ya está bien Evolucionamos el Bainsproth Vamos allá A ver qué tal sale Me voy a salir un poquito De al lado de la carretera Que no paran de pasar coches Me voy a ir al parquecito Que hay por aquí Y así os lo enseño también Vale, ahí está Primero el Whipping Bell Perfecto Y a ver si sale ahora El Big Tribble Y a ver si hacemos ahora Un buen Big Tribble Perdón Ahí está, ahí está Oh, no tengo caramelos Vaya, qué lástima Qué lástima Bastante bien Qué lástima No puede hacer un Big Tribble Chicos, me apetecía muchísimo Vale, tenemos por aquí Un Hoppip Otro Pokémito De tipo planta O sea, menos mal Que ha salido un Pokémon De tipo planta A veces hasta una foto Porque es en plan Oh, por fin Me ha salido uno De tipo planta En serio chicos Que es muy deprimente esto Vale, le tiramos esa Pokémon A al Hoppip Y yo creo que este lo podremos evolucionar Por cierto, fijaros qué bonito está ese césped Con esta sombrita Hace una calor Hace una calor exagerada O sea, vosotros no estáis aquí No lo notáis Pero hace muchísima calor Eh, por cierto Ayer pasé una foto en Twitter De que me fui a la playa A mojarme los pies Y al final me acabé tirando Dentro de la playa Porque en serio chicos Hace una calor brutal Vale, no sé cómo estáis En vuestras zonas Y allí En teoría es exactamente Lo contrario que aquí Vale, no sé si tenéis Mucha calor o frío por ahí Ahí voy a coger el Magikar Aunque no lo puedo evolucionar Pero quiero caramelos 35 Me están enseñando Todos los Magikars Súper bajitos O sea, exageradamente Bajitos los Magikars Chicos Vamos a ver si sale bueno Al menos Vamos Vamos Y atrapado La primera era normal Era de 35 O sea Era muy complicado de atrapar A ver si alguno sale bueno Y si alguno sale el Shiny Lo evoluciono directo Esto ya os lo digo Yo me estoy guardando Esos caramelos David, ¿por qué no evolucionas Un Magikar? Este vídeo es de Culturar y evolucionar Porque me los guardo Para el Shiny Vale, chicos Como me salga un Magikar Shiny En un vídeo Que estoy aquí Culturando de Pokémons Y por culpa de haber gastado Los caramelos No puede evolucionarlo No me lo perdonaría nunca Vale, chicos Así que espero que me perdonéis Por no evolucionar El Magikar Pero ya veis que todos los demás Si tengo caramelos Yo le doy a evolucionar Sin ningún problema Vale Otra Staryu A ver, Staryu Staryu Staryu, amiga mía No me troles, ¿eh? Vamos a tirar una Super, chicos Venga, si no se coge con Pokéball Se cogerá con la Super Vamos allá Vamos, vamos, vamos Yo creo que sí Y a ver si sale esta Con pistola de Guadalomba Porque la de antes Con joya de luz En serio, chicos Que no vale Para mucho Con joya de luz, ¿eh? Vale Vamos a darle aquí a evolucionar Vale, solo me queda ya Para esta Staryu Es que llevo tanto Desde el último evento Que ese sí que me gustó De la doble experiencia Que gasté tantos y tantos caramelos Me quedé a cero Después he hecho algún vídeo De evolucionando Todo lo que eclosiono De los huevitos Que estoy preparando otro Por cierto Lo vais a ver de aquí Nada Vale Me cuesta mucho Volver a generar caramelos Por mucho que salga a jugar Y coja Pokémitos Madre mía Poder oculto de lucha Y joya de luz De roca O sea Buf Qué ataques más malos, chicos Vale, fijaros Fijaros, fijaros Pokémon de agua 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 Y un Kakuna El único no de agua Vamos a cogerlo Pero tampoco es de planta ¿Sabéis? Es tipo bicho O sea, en serio No... No sé si soy yo Porque estoy en un bioma De tipo agua Y suelo jugar en biomas De tipo agua Pero... No sé Es que si es evento tipo planta Que cambien el bioma de agua Y lo pongan de planta Es que en serio, chicos Que me cabrea bastante Igualmente por dentro de la ciudad Vale, que también me he movido A ver si me salían así de planta Y no, solo habían Sentrets Habían Rattatas Había algún Odis Sí que es verdad Pero... Pero ya está O sea, en serio Que este evento Me ha decepcionado Bastante, bastante Espero que sea un... Una leve pinzada Y que de aquí nada Saquen algo ya muy bueno Como los Shinies Por favor, sacad ya los Shinies Que habéis sacado en Magica Pues sacarlos a todos ya de una vez Sacar también Yo que sé El cambio del meta De los gimnasios Ya va tocando Sacar combate entre jugadores Que cuando saquen eso Tenía que cambiar el meta Obviamente, no sé Falta... A mí me empiezan a faltar Ya cositas, chicos Sabéis que nunca, nunca Casi nunca me quejo Y hoy es el primer día Que tenía que quejarme O sea, es que no puede ser No puede ser Vamos a ver el vidril Con puya nociva Golpe aéreo Bueno, un vidril así Normalito Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Otro Magikars Lo bueno de esta zona Por eso vengo aquí Que salen un montón de Magikars Y otro rojo O sea, en serio ¿Dónde está mi Shiny? ¿Dónde está mi Shiny, chicos? No me va a salir nunca Madre mía Vale, no pasa nada Vamos a ver si lo cojo Vale, vale, vale Ahí está atrapado Por cierto Quizás hago alguna evolución así Chula antes de acabar el vídeo ¿Vale? Puede estar quizás Quizás sí A ver, 500 caramelos ya de Magikars Podría mejorar Vaya basurilla de Magikars ¿Vale? Vamos a ver qué más Es que fijaros Es que todo es tipo agua ¿Vale? Todo es tipo agua Esto, en serio Que yo flipo Vale, un Chinchou Que sabéis que este me gusta mucho 39 Un Chinchou Killer Y saldrá un Lantur Killer Cuando lo evolucione Si se atrapa Vamos allá Ahí está la Pokeball Perfecta Y haremos un bonito Lantur Que por cierto Aún no lo he Creo que no lo he utilizado Ningún Team en Lantur Podría ser muy Tengo que volver a hacer En serio Decidme en comentarios Si queréis que vuelva a hacer Todos los Teams Pero con Pokémon de segunda gen Team agua Con Pokémon de segunda gen Team eléctrico Con Pokémon de segunda gen Y obviamente Si no puedo Si no hay suficientes Pokémon Por ejemplo De tipo eléctrico Segunda gen Que obviamente no los hay Tendríamos el Chinchou Tendríamos el Lantur Pero pocos más Vale Lanzaros Pues pondría Ojito 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 al Bulbasur Ojito al Bulbasur Que es de 700 O sea puede ser Puede ser muy bueno Vamos a tirar una Ultra Puede ser muy bueno Si es muy bueno de Yuves En serio que lo veo muy bueno También puede ser justamente Que esté al máximo De poder de combate Vale De nivel 30 Y no sea bueno de Yuves Pero Y se me fue Y se me fue Chicos Le he tirado una Vaya Frambu Le he tirado una Ultra Y se me ha ido el Bulbasur Por uno tipo planta Que me sale Fijaos en el cerca Ni un solo Pokémon Si un Execute Hay un Execute Que además está En la otra zona Vale pues voy a ir por allí A ver si pillo ese Execute Chicos Porque ya que estamos En evento tipo planta Pues a ver si cojo los Es que En serio que Que me deprimo muchísimo Vale voy a coger el Pinsir De 1300 No está mal Vale Como veis en nuestras zonas Sale siempre Pinsir Por eso no lo suelo poner En vídeos de épicas Ni mini épicas Porque estamos ya cansados Del Pinsir Pero ya sé Que en algunas zonas Donde estáis vosotros Nos aparecen muchos Vale pero aquí aparecen A patadas chicos Los Pinsir Por eso no No les No les saco No les saco demasiado provecho Vale vamos a valorar Por aquí este A ver que la música Creo que le he puesto Demasiado alta Bastante bien Nada por aquí Vamos a transferir No sé como voy de experiencia Pero estoy haciendo bastante Vale voy a coger El Magical Solo por ver si es Shiny Es que en serio Quiero uno Shiny Pues no Otro rojo Otro rojo Maldita sea Al final en lugar De vídeo de evento Va a salir vídeo De buscando Magical Shiny Chicos Y no lo voy a encontrar Eso Esa es la putada Porque si lo encuentro Mirad 10 de 10 Pero no Van a salir todos Rojos Rojitos Bueno voy a ir Como os decía Por ese Execute A ver si sale A ver si sale bueno Vale y así evolucionamos Uno de tipo planta Que ya va tocando Aparte del Bench Pro Vale chicos Voy a hacer un pequeño corte Porque de aquí Allí no creo que me salga Ningún Pokémon Y ahora vuelvo a conectar Vale chicos Bueno primero voy a ver Que tal es este Magical A ver si ha salido bueno A ver Magical Dime que ha salido bueno amigo Dime que ha salido bueno Pues no Podría mejorar Ha salido Basurilla de Magical Bueno chicos Por aquí tenemos Un Bench Pro Menos mal que está saliendo Algún Pokémon De tipo planta Porque madre mía De 33 O sea En serio De 33 Bueno Lo vamos a hacer Al menos Un Whipping Mail Para ganar un poquito De experiencia Aprovechando ese huevito De la suerte Pero madre mía Están saliendo muy bajos Me está dando rabia Porque normalmente Cuando hago estos vídeos Salen Pokémon Bastante chulos Algunos que otros Y salen evoluciones Bastante chulas Pero en el vídeo de hoy Madre mía chicos Solo se escuchan Mis quejas por este evento Y Pokémon Bastante bajitos Pero bueno Yo como os digo Lo positivo es que saco Un montón de experiencia Que estoy haciendo Debería estar llegando ya Al Exiquid Vamos a ver si hay suerte Y nos sale un Exiquid Bueno Vale ahí está el Whipping Mail Vale perfecto chicos Y vamos a ver si sale el Exiquid Por aquí o no sale el Exiquid Vale ahí está el Exiquid Fijaros Fijaros que Uy también ha salido un Eevee Perfecto El Eevee puede ser Bastante interesante también El Exiquid de 151 Bueno no es El mejor Exiquid del mundo Pero bueno Está bien para hacer experiencia Y para hacer un Exiquid Pues bajito Que quizás Pues nos puede venir bien En algún vídeo así Risas de Killers O alguna cosa así Vale ahí está El Exiquid atrapado Perfecto Vamos a ir aquí a evolucionar Fijaros que aún me quedan Bastantes caramelos De Exiquid Por suerte Bueno de Exiquid Y ahora cogeremos el Eevee Y creo que acabaremos Este vídeo ya con el Eevee Porque no veo que salgan Excesivos Pokémon más Ya de tipo planta Así que lo acabaremos Por aquí con un Eevee Y a ver que sale Vale puede ser divertido Acabar con Con el señorito Eevee Vale ahí está el Exiquid Que ha salido Que ha salido de 433 Madre mía A ver algún Pokémon De tipo planta Por aquí Nada chicos Hay Pichid Hay Huthut Hay Maril Hay Nidran En serio Es que no sale Nada de planta Voy a coger el Eevee A ver A ver si sale alto Pues de 12 De 12 O sea En serio chicos En serio de 12 Va a salir un Flareon O un Vaporeon O un Jolteon De 30 40 50 Como mucho Si es Vaporeon O sea Madre mía En serio Vale a ver que sale Yo creo que puede salir Quizás un Jolteon Killer Vale puede estar Risas Tengo ya un Flareon 100% Killer Vamos a ver si me sale Un Jolteon Puede estar bastante divertido O un Vaporeon Cualquiera de los dos Flareon no Que ya tengo uno Killer Y no quiero más Vamos a ver Va A ver que decís vosotros chicos Ponedlo en comentarios Antes de que salga Va Vamos 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 Pues un Jolteon Killer Madre mía He acertado Bien 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 Vamos a ver si sale Si sale Con buenos ataques Con voltio cambio Y rayo De 36 Madre mía El Super Jolteon Killer Para acabar este vídeo Realmente fuerte Había salido Buenecillo De lluvias Está bastante risas Esto chicos Pero bueno Y nada Espero que os haya gustado Este vídeo De este evento Siento que no hayan salido Pokémon de tipo planta Pero creo que tenía que hacerlo Aunque sea solo Para quejarme un poco Y que vierais Que en mi zona No han salido Pokémon de planta Y por eso no he hecho Un vídeo con super épicas De Pokémon tipo planta Porque no sale Nada O sea no ha salido Nada aquí Espero como os digo Que me pongáis en comentarios Si en vuestras zonas Han salido muchos de planta Y que me paséis Algunas fotitos Por Twitter De vuestras super capturas De Pokémon planta Espero que vosotros Hayáis tenido mayor suerte Y que Niantic Haya puesto el evento En otras zonas Y que aquí No sé por qué No lo han puesto Pero que en otras zonas Sí Y que vosotros La hagáis podido disfrutar Así que nada chicos Os mando un saludito A todos Y nos vemos Como siempre En el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!